amigos buenos días quiero mostrar en este momento esto es como un espejo son como dos gotas de agua viene una sorpresa amigos buenos días amigos el día de hoy traemos un vídeo bastante especial sobre todo muy muy divertido como se están leyendo en el título el día de hoy tenemos regalos sorpresa para el crew parte parte 2 parte 2 el día de hoy vamos a ir por unos detallitos para algunos chicos del cruz todavía no completamos la colección y al estarles diciendo colección pues ustedes ya estarán pues con la idea de que podría ser verdad pero cuando son las alrededor de las 9 y media de la mañana nos levantamos un poquito tarde dormimos mucho amigos ya tenemos que cambiar esta rutina tenemos que entraros temprano tenemos que hacer ejercicio tenemos que ponernos bien mamados para sentirse bien con uno mismo pues amigos el día de hoy en bueno en unas horas tengo que ir a hacer unos mandadillos y luego estar mostrando qué cosas voy a hacer para que pues ustedes vean lo que se hace y pues ya no va a levantar no echar un bañito y pues hay que llegar puntual eso es muy importante siempre amigos hay que llegar puntual así que pues sin más que decir no se vayan y comenzamos este vídeo amigos y después de una larga caminata y si otra vez una buena quemada de sol porque ya estamos bastante morenitos no sé si se note pero pues llamando pelando parezco iguana porque nos quemamos demasiado de sol allá en cancún utilizamos bloqueador si utilizamos bloqueador pero yo creo que utilizamos un bloqueador como que muy corriente o no sé si nos quemamos bastante de sol y amigos estoy súper contento porque ya tengo en mis manos los regalitos para los chicos del club así es ya los tengo los tengo aquí les voy a mostrar ustedes ya lo vieron en cuanto veníamos caminando vean y papá ya los tengo son cuatro personajes que vienen aquí en un momento se lo voy a mostrar es más ustedes me van a acompañar justo en este momento para ir entregar el primero que se lo voy a mostrar porque está demasiado épico demasiado épico momento épico amigos les quiero mostrar en este momento esto es como un espejo son como dos gotas de agua yo creo que hasta podría ser su hermano gemelo o incluso hasta su hijo guachense nada más ahí va en tres dos uno a quien tenemos aquí al dos metrín chaquetín este creo que es de mis favoritos bueno los cuatro son mis favoritos porque es una versión nuestra pero en miniatura vean se guachense nada más chéquense los detalles que tiene aquí vean ahí está dos metrín chaquetín este va a ser el primero que vamos a entregar el día de hoy bueno la tarde de hoy este va a ser el primero que vamos a entregar porque acabo de mandar mensajitos y el tío mol no está en su casa el tío mol no lo puedo ver ahorita pero sí puedo ver al buen dos metrín chaquetín que a mi hijo que está en su casa y pues ya en un ratito lo voy a ver les voy a mostrar el de los demás para que no se queden con la duda de cómo es y pues vamos a ver la reacción de ellos verdad así que pues aquí está ahorita lo vamos a envolver también como el que hicimos la última vez y pues vamos les voy a mostrar el de los demás amigos les voy a volver a mostrar este es el dos metrín chaquetín no manches está bien chido incluso está la pose en la cual me mandó la foto vean aquí está un poquito difícil agarrar con una mano ahí está el dos metrín chaquetín neta que está igualito les voy a mostrar este es el del buen tío CJ vean ahí está barbudísimo barbudísimo time ahí está el tío CJ vean incluso el buen mariano les hace hasta sus propios logos del canal vean ese es el logo de CJ de su canal ahí está les voy a mostrar cuál sacamos a ver cuál sacamos está por aquí este creo que es épico este creo que todo mundo creo que todos los mayates de chiapas van a querer tener este funko chequense nada más chequense nada más el funko de la tía tevia y esta vean una hueldecita guachense ahí está la tía teviuris teviuris están ahí está vean y le hicieron todo eh tiene todos los detalles cinturita pechonalidad muy muy bien hecha y por último y por último yo creo que el más querido el más risueño el más bonito precioso pues el tío mol chequense nada más vean que aquí está el tío mol vean ahí trae su gorrita trae su playera trae su hamburguesa y su mandil del tío mol ahí está Héctor mol todos aquellos que no sabían cómo se llamaba el tío mol se llama Héctor ahí está Héctor el tío mol así que el día de hoy los vamos a ir a entregar pero ahora el primero que vamos a entregar va a ser este de aquí lo vamos a envolver para que veamos la reacción de Dosme y pues no lo vea de primera instancia así que vamos a envolver este regalito y pues vamos a ver la reacción y vean amigos en esta bolsita pues los vamos a volver a meter ahí ahí va el del tío mol ahí va el de la tía tevi bien acomodado ahí va el del tío se corta igual el ratito se le entregamos y esta cajita de aquí esta cajita vean vean esta cajita esta cajita se va a ir para la Ciudad de México es el encarguito de mi amiga Janet y pues aquí hay dos personajes de nosotros que pues los encargaron para que ustedes amigos sepan hay envíos pues a toda la república así que coticen aquí va a estar el Instagram de mi amigo Mariano de la cuenta de pop muñecos personalizados para que ustedes también aparten el suyo ya sea el suyo el de su amiga de su novia de su novio de sus papás de su mascota incluso todos están muy muy bien hechos así que aquí está la cuenta de Instagram para que vayan a checarlo y ahí va a estar en el enlace también para que ustedes también manden a pedir sus propios fungos personalizados y pues ya este es un encargo que se va a ir para mi amiga Janet allá en la Ciudad de México pues ya está listo vean así que amigos vamos a volver a regarlo y sin más tiempo que perder vamos a entregarlo amigos ya estamos aquí listos ya tengo aquí su paquete del dos me aparte de su fungo aquí le mandaron unas cositas que pues ahí después van a ver verdad ahí está el nuevarín chaquetín vean ahí está van la chamiendo y ahí viene ahí viene el flaquillo flaquillo ahí viene te traje algo bien verga pero ábrelo porque tú tienes que abrirlo tú la abres esta cajita que está aquí esta que está aquí es una sorpresa este mero esta playera pero esa es aparte es mía también si es tuya también aquí hay otra wey neta si wey pero aparte este es el mero mero wey este es el mero mero esta esta chido ya lo sabía a tu gusto wey wey yo lo te di para tu gusto es bélico wey somos bélico wey desde que venimos de Cancún somos bélico ya me acordé el discurso wey ahorita vas a ver como está wey Jesucristo la verga Jesucristo mira amigos ahí está Jesucristo el punco de Jesucristo ahorita vas a verlo wey no mal esta bien verga wey no me había acordado este está bien verga es que esta es la foto que me mandaste wey y con la misma pose pero ah mira ese recuerdo porque ya no tienes caballero largo si wey pero wey está bien pasado está bien pasado yo les dije que este era el más chido les había dicho que es el del dos el de la tía Tevi bueno los cuatro están muy chidos pero el del dos como con esa pose que está así siento yo que es lo más chido más chistoso wey estaban más chistosos porque chidos todos la verdad sí la verdad están todos chidos pero este es como que más chistoso wey un mini dos me un Jesucristo wey ahí está la foto para que vean que está igual wey con ver verga ahora a pelón ahora a pelón wey manda un besote cuidado wey esta más lo tienes que cuidar con tu vida wey ah wey 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 chido ya me había olvidado wey tiene que como un año no no tiene menos pero un chingo wey ah desde el video que hicimos si es cierto ya tiene rato si wey dije ah pues ya 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 se olvidó ese verga dijiste mentiroso no fue verga está bien a tu funko está bien verga ese Jesucristo en funko wey ahí a mis compitas de alucín ándale porque yo sabía que al dos me le gustan ese tipo de playeras así de cuello polo y todo ese rollo y aparte aquí viene otro wey wey pruébatelo para que se vea bien perro doble regalo nación de los funko personalizados que se tienen que tener a una temperatura así en la sombrita que no le pegue el sol pues para que no se vayan a derretir verdad y más este que está con una pose bien chida no vaya a ser que se nos descomboca y está bien y vean papá a la medida pues es que yo ya sabía que te gustan de esos modelos que chido wey latinaste mira ahí a las compitas rifados de alucín ahí que nos mandaron unas cosillas también al tío mol pero pues el tío mol el tío mol se juntó pues ya no viene ya nos dejó tirados se parece a un mi camarada también que lo traen chicoteado chicoteado pero pues no quiero decir su nombre verdad nomás hazle mi camarada ya saben de quién es mi camarada pues ahí está amigos ya vieron de si le gustó el funko del dos logramos el objetivo y pues nos faltan tres más el tío mol ya le mandé un mensaje pero me dijo que no está que anda ahí paseando pues lo traen chicoteado también como un micompita ya le iba a romper la madre ya le iba a romper la madre a su funko vale madre a la verga todo mejor aquí lo guardo ya pues está amigos en un ratito más nos vamos a ver para ir a entregarle el del mol o al tío cj bueno el de la tía tv creo que va a ser más difícil yo creo que lo vamos a entregar hasta la noche o quizás mañana pero de que se lo entregamos se lo entregamos que amigos el dos me quedó bien contento con su funko muchas gracias muchas gracias a los que lo mandaron de los alucines y el del funko como es que se llama el compa mariano de pop muñecos personalizado le mando un besote ya estamos con nuestra segunda entrega del día de hoy el día de hoy andamos chambeando de rap mira ando con entreguito este es para ti te lo mandaron desde la india puedes creerlo para mi we si we de la india lo mandaron de la madre ya lo puedo abrir tú te estapas ven y te salgo bien mal educado el segundo ya la edad ya se te olvida todo ya estoy bien ya estoy esperando que va a ser mira mamá miren miren editora música épica igualito es normal ya estamos viejitos nos va la onda está bien loco ya está el mini cj en funko esta foto yo se lo pedí antes yo les pedí unas fotitos antes para que esta es una foto cuando fui a a chim rock si de acuerdo incluso vean amigos está bien personalizada la cajita aquí está hasta el logo del canal para que lo vean leo el cj leo el cj leo el cj ahí está vean mi edición especial bácalo 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 a la vez ahí está canoso de repente una canita ahí ya ahí está ya ves ya deuda saldada ya andamos entregando ahí está el funko pop está pasado de lanza vean amigos aquí está la foto le estoy poniendo la foto que tenemos está igualito y ya si te la rifaste bueno la gente que lo hizo y tú por traerlo yo ando ahorita chambeando de rapi pura entrega ya hice una me faltan dos más la entrega el del dosmetrincha que tiene está igualito ahí lo vas a ver ahí lo vas a chegar me falta la tía tevi siento que ese va a ser un éxito total ese debe venir así la mañatada lo va a comprar le debe venir así no y está igualito igualito yo creo que hasta se pasó eso sí le hicieron un poquito más joven ya está tía si no estoy tío ya está más tía todavía pues ahí está mi leo ahí quedamos voy a seguir porque voy a seguir con las entregas anda rompe si no no llega a la cuenta me voy a correr me voy a correr estaba viendo te haya gustado quedó bien ahí lo puse al revés pero mi gente está perro igualito ahí está y la cajita personalizada me gustó que no me puso bigote porque yo nunca ando bigote ándale está bien hecho y las cejas bien hecho al ver listo su regalito del buen tío Mol y pues chéquense ahí viene el tío Mol ahí viene por poco choca el tío Mol pero ahí viene ahí viene viene el bocho móvil vean ahí viene el tío Mol papá ese bocho jala porque jala vean hola ahí está amigos vean ya el tío Mol vino andaba durmiendo el tío Mol me levanté ¿qué te pasó tío? tengo color de cabeza y de ojo te va a caer el ojo mira tío te traigo una sorpresa aquí pero ábrelo puta madre papá esa bar te va a gustar chido chido mira papá ya lo vi ya lo vi es una al revés el leo también lo abrió al revés se lo vino se lo vino ese va a orinar hijo de su suerte mira tío mira tío nada que le faltó más gordito vean porque el tío flaquito vean en la caja tío vean vean está bien chido mira Héctor Mol que tiene su hamburguesita todo sácalo tío para que lo veas bien tú sácalo gana de llorarme yo ya wey ese verga anda orinando ey tú verga deja de estar orinando su esponjita por si lo para que no se rompa tío mira 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 trae su hamburguesa mira trae tu gorra mira tío todo trae a la me ya me enamoré este muñequito estaba chido sin playera está chido ahí está tío lo prometido es deuda ya está tu funquito personalizado un contento hasta el sueño se me fue es que el tío Mol pues normalmente se desvela bastante el tío es chambeador pues y últimamente se estaba desvelando pero ya va a cambiar su rutina el tío Mol va a tener un cambio de 180 grados porque ya se va a poner a dieta dice el tío Mol que se va a poner a dieta no sé qué tan cierto pero yo digo que sí lo va a cumplir ¿qué tío tío? sí tío ya cuatro días yo vine a echar reta y a correr echar reta sí no manches yo me llevo ¿qué? un día muerto 4 con mi sensei 2 me ya vas agarrando callo ya vas agarrando la panzota ahí está tío tu regalo ya por fin cumplí porque sí o sea falta yo creo que falta creo que falta el chamán si no mal lo creo falta el chamán solo el falta y ya listo bien chido gracias también al compa Mariano que se la fue haciéndolo gracias al compa Mariano marianito chido gracias amigos pues ya entregamos tres entregas de cuatro pues como les estaba diciendo la tía Tevi pues no sé dónde esté ya le mandé un mensajito pero pues ella trabaja pues en la noche y pues normalmente en la tarde descansa y pues no me ha contestado aún entonces yo creo que se lo voy a entregar ya quizás más noche se lo vamos a entregar yo creo que más noche entonces eso lo van a ver en mi Instagram así que si no me siguen aquí está aquí va a estar saliendo vean aquí salió para que ustedes vayan y me sigan y vean cómo reacciona la tía Tevi al recibir su propio funko personalizado su mini tebea que se lo hicieron los amigos pop muñecos personalizados así que amigos espero les haya gustado muchísimo este vídeo la verdad que yo me divierto demasiado porque pues veo la reacción de ellos lo mejor de todo es que les gusta mucho el resultado de estos muñecos personalizados de estos fungos personalizados así que amigos muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo nos vamos a estar viendo en una próxima aventura quizás en un nuevo viaje en un nuevo vlog si es de verdad muchísimas gracias por el apoyo de siempre espero estén muy bien cuídense mucho pórtense bien coman frutas y verduras obedezcan a sus papás que nada les cuesta así que amigos se despide su amigo Gato Vlogs nos vemos hasta la próxima próxima